El sector de los trufis tomó las oficinas de parques y jardines esta mañana. Denuncian que con la implementación de un nuevo sistema de buses rápidos no se les permitirá seguir trabajando dentro del primer anillo. Son diferentes las asociaciones de trufis que protestan en contra de la ley de movilidad urbana. Según su reglamentación los estaría dejando fuera de circulación en el primer anillo. Llegaron por la mañana a la Secretaría de Parques y Jardines. Rodearon las instalaciones y no permitieron el ingreso o salida de funcionarios como medida de protesta. Trufis del primer, segundo y tercer anillo. Los dirigentes indicaron que el funcionamiento del nuevo sistema de transporte los dejaría fuera de circulación según la reglamentación. Nosotros estamos ya haciendo medidas de hecho. Esta es la medida de presión en contra de la mañana. La mañana en la tarde tomaremos otras medidas más de pasos diferentes en puntos del municipio en la cual nosotros estamos bien molestos. Queremos meses de trabajo. Queremos realmente qué va a pasar con el sector del trufis del primero y segundo y tercer y cuarto anillo. Porque solamente van a ser unos cuantos los dueños o los que van a manejar ese transporte. Y los demás, los preexistentes que vivimos, que trabajamos más de 15 años en nuestras rutas, ¿en qué quedamos? Lo que quisimos trabajar con Murillo Urbana nunca se llevó a cabo. Nos citaban y nos citaban, reuniones aquí y reuniones allá y nunca se quedó en nada. La verdad, de parte de ellos hemos sentido mucha mentira y ahí estamos molestos como transportistas, ¿no? Según choferes de los diferentes trufis, no los tomaron en cuenta y aún no saben si tendrán otras rutas. En el reglamento que están haciendo no nos toman en cuenta. O sea, quieren sacarnos a todos los trufis y minibuses hasta el cuarto anillo. Queremos entrar en el sistema también nosotros en el Vérete. Al dejarnos afuera, ¿con qué vamos a pagar? ¿Con qué vamos a mantener nuestras familias? No vamos a dejar el ingreso a ningún funcionario, el ingreso ni salida. Queremos que venga la autoridad máxima aquí y nos escuche. Eso es lo que queremos. Por la protesta de los transportistas de Trufis, el secretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Rolando Rivera, dio una explicación asegurando que la protesta no fue de la manera correcta. Un abuso porque teníamos nosotros programada esta reunión que estamos sosteniendo ahora en la tarde en la Secretaría de Movilidad Urbana. Pero si vemos que algunos dirigentes del transporte público, lo único que pretenden es torcer la ley a su favor, no lo vamos a permitir. Vamos a sentarnos las veces que sea necesaria con todos y cada uno de los dirigentes con las distintas modalidades de transporte. Escuchad a las partes y esperando una solución definitiva, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos.